Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos enamorado alguna vez? La mayoría nos hemos enamorado alguna vez Claro, algunos después han cambiado de opinión Me he encontrado con parejas que las casamos enamoradísimas Y después me hablaban pestes el uno del otro Y es porque a veces confundimos el amor con pasión Confundimos el amor con erotismo Confundimos el amor con emociones y con sensaciones Y si bien es cierto, el amor conyugal puede expresarse a través de pasión Y emoción, el verdadero amor trasciende lo temporal de la pasión El verdadero amor es un amor que perdura Aún cuando no hay sensación y cuando no hay emoción Y por eso debemos preguntarnos en qué consiste el amor entonces Tanto que hablamos de amor Sobre todo si es en el mes de febrero, el mes del amor Y el día del cariño y de la amistad y todo ese tipo de cosas Que nos hacen recordar el amor Nosotros decimos que somos una iglesia cristiana para la familia Que proclama que El amor de Dios Porque el amor de Dios es el amor verdadero Tan importante que Juan habla de Dios de esta manera En el Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 16 Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su hijo unigénito Para que todo el que cree en él No se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él El que cree en él No es condenado Pero el que no cree Ya está condenado Por no haber creído En el nombre del hijo unigénito de Dios Y el mismo autor del Evangelio Escribió tres cartas Y en la primera Primera de Juan capítulo 3 Y versículo 16 Dice En esto conocemos lo que es el amor En que Jesucristo entregó su vida por nosotros Así también nosotros Debemos entregar la vida por nuestros hermanos Que interesante que Juan 3 Que interesante que Juan 3 16 Habla de que Dios entregó a su hijo unigénito Para salvarnos Y luego en primera de Juan 3 16 Dice En esto conocemos lo que es el amor En que Jesucristo entregó su vida por nosotros Jesucristo se ofreció voluntario Y dijo Señor Allá en la tierra Los seres humanos están Perdidos Están necesitados Están peleados contigo Hay que reconciliarlos ¿Cuántos han servido de mediadores alguna vez? Es una situación un poquito incómoda ¿Verdad? Tal vez su hijo está peleado con su Su nuera Y hay que ver cómo se reconcilian Eso es incómodo Porque A veces se mete uno a Redentor y sale ¿Cómo? Crucificado Se mete uno a Redentor y sale Crucificado ¿De dónde viene esa frase? Precisamente Jesús se metió a Redentor ¿Y cómo salió? Crucificado Él quiso reconciliar A Dios que es santo Con el hombre que es pecador La pregunta es ¿Tuvo éxito? Usted es prueba del éxito que tuvo Yo soy prueba del éxito que tuvo Porque usted y yo estamos ahora En paz con Dios Gracias a qué? Al sacrificio De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Eso es lo que hizo el Señor con nosotros Pero ahora nos pone Juan un desafío Así también nosotros Debemos entregar la vida Por nuestros hermanos Entregar La vida Por nuestros hermanos Ahora yo conozco gente aquí Que ha entregado su vida por los hermanos Abren su célula Se esfuerzan por su célula Corren del trabajo Para llegar a tiempo a su célula Dejan todo listo Antes de ir al trabajo Para atender bien a los de su célula Hay algún hermano que está enfermo Lo visitan Y oran por él Para que el Señor lo sane Hay otro que está desempleado Lo ayudan Para que tenga algo de comer ¿Qué están haciendo? Entregando Su vida Por los hermanos Hay algo que es más difícil De dar Que el mismo dinero ¿Y saben qué es? Tiempo El tiempo La gente que está muy ocupada Que tiene mucho éxito Entre comillas Porque tiene muchos negocios Porque tiene muchos clientes Que atender Porque tiene mucho que viajar Porque tiene mucho que administrar No tiene tiempo para sus hermanos Está muy ocupado Y a veces es más fácil Decirle al hijo Mira aquí te voy a dejar Esta tarjeta de crédito Para que Uses ahí Todo lo que querrás Pero no me estés Molestando hombre Deja de estarme llamando ¿Y qué es lo que necesitan Los hijos? ¿Una tarjeta de crédito O a su papá? A su papá A su mamá Hace años Les conté la historia De aquel niño Que le dijo a su papá Papá ¿Cuánto ganas por hora? Ay ¿Por qué me preguntas eso? Le dijo No sé No, yo quiero saber Cuánto ganas por hora Bueno Le dijo Aproximadamente Unos Veinte dólares La hora Se fue a su alcancía Rompió su alcancía Y tenía ahí Quince dólares Ahorrados Y le dijo A su papá Papá Le dice Prestame cinco dólares ¿Y para qué? Le dijo Prestame los cinco dólares Le dio los cinco dólares Justo veinte Y le dijo Bueno aquí hay veinte dólares Para que estés conmigo Una hora Sin celular Sin periódicos Sin tele Solo conmigo Es que a veces Estamos en la casa Porque ahí están Las doscientas cincuenta Libras sentadas Pero la mente Y el corazón ¿Dónde están? En el trabajo En el negocio En el deporte Ojalá meta Otro gol Cristiano Ojalá que pierda Messi O digo Gane Messi Estamos en esas La mente La mente está En otro lado Pero no solamente La casa pasa A veces pasa Aquí en la iglesia Yo he visto A los hermanos Aquí sentados Y yo creo Que está leyendo La Biblia En su celular Pero no Su mente está En otro rollo En Facebook En Instagram En Twitter En que se yo Que cosas Por eso es importante Entender Lo que es Entregar Nuestra vida Por los demás Quizás usted no tenga Mucho dinero Que darle A otro Pero si tiene Tiempo Para darle Y oírle Y aconsejarle O simplemente Escucharle Leí el otro día Una cosa Un poco simpática Dice Un hombre Conversando Con sus amigos Bueno dice Tengo Año y medio De no Dirigirle Una palabra A mi mujer Y por qué le dice No la he querido Interrumpir Ah no lo entendió Por allá le va a caer El 20 Cuando está en su casa Es importante Entonces Aprender A Amar Y entender Lo que es Amar Romano 5 7 Dice Difícilmente Habrá quien muera Por un justo Aunque tal vez Haya quien se atreva A morir Por una persona buena Pero Dios Demuestra su amor Por nosotros En esto En que cuando todavía Éramos pecadores Cristo Murió Por Nosotros Cuando murió Cristo por nosotros Cuando nosotros Éramos santos Dijo No No es justo Que se mueran Esos guatemaltecos Si son buena Si son buena onda Gente justa Intachable Santa Pagan todos Sus impuestos No evaden Nunca No roban Nada Ni los clips De la oficina Son gente A todo dar Amables Saludan A todos Cristo murió Porque nosotros Éramos como Pecadores Miren De veras Aunque no lo crean Aquí tenemos Varios rateros Varios homicidas Fornicarios Padulteros Mentirosos No digamos Pero por Todos esos Que hizo Cristo Murió Dígale Gracias Cristo Por morir Por mi Pecador Gracias Cristo Por morir Por mi Pecador Ninguno De nosotros Puede Jactarse De no haber Cometido Pecados Ese es el ejemplo De nuestro Señor Jesucristo Y por eso Juan sigue Escribiendo En primera De Juan 4 7 Y dice Queridos hermanos Amémonos los unos A los otros Porque el amor Viene De Dios Y todo el que ama Ha nacido De él Y le conoce El que no ama No conoce A Dios Porque Dios Es amor Así manifestó Dios su amor Entre nosotros En que envió A su hijo Unigénito Al mundo Para que vivamos Por medio De él Todos existimos Pero únicamente Vivimos Los que hemos Creído En él En esto Consiste El amor No en que Nosotros Hayamos amado A Dios Sino en que Él Nos amó Y envió A su hijo Para que fuera Ofrecido Como sacrificio Por el perdón De nuestros Pecados Queridos hermanos Ya que Dios Nos ha amado Así También nosotros Debemos amarnos Los unos A los otros Nadie ha visto Jamás a Dios Pero si nos Amamos Los unos A los otros Dios Permanece En nosotros Y entre nosotros Su amor Se ha manifestado Plenamente Como sabemos Que el amor de Dios Se ha manifestado Plenamente En que nos amamos Los unos A los otros Es que como Me cae de gordo Esa doña Que tiene que hacer Usted con esa doña Amarla Es que Mi suegra Muy metiche Que le queda a usted Con su suegra Metiche Amarla Es que Ese hermano De la célula Es muy Engreído Y que le queda a usted Con ese hermano Engreído Amarla Como se manifiesta El amor de Dios Plenamente En nosotros Cuando nos amamos Los unos A los otros Si nos amamos Los unos A los otros Dice Allí Juan Que Dios Permanece En nosotros Cuantos quieren Que Dios Permanezca en ustedes Amémonos Ay pero no me gusta Esa persona No es cosa No es cosa De que le guste Le voy a decir algo El amor No es un Gusto Ni es un Sentimiento Ni es una Sensación El amor Es una Decisión Vaya señoras Aquí les va Un ejemplo Que ustedes van a entender Mejor que cualquiera A usted le nace Un niño Morenito Pelo negro Y usted dice Ay no yo lo quería Canche Así no lo quiero Que hace usted Cuando le nace Su hijo Morenito Y pelo negro Que hace Lo ama O lo rechaza Lo ama Mírese al espejo Y pregúntese Como mi mamá Me pudo amar Siendo yo tan feo Ese es el amor Amar A pesar De que usted Es feo Si yo lo he comprobado Mire usted Un niño feo Sígalo Y se va a encontrar Con unos papás Feos Pero a veces Los papás Quieren tener Lo que sus hijos Quieren tener En sus hijos Lo que ellos Nunca tuvieron ¿Cómo puedo yo exigir A mi hijo Que sea brillante E inteligente Si yo apenas Sacaba 60 En las clases Porque a veces Los papás así son Le exigen ahora A ver son ¿Y por qué no sacaste 100? A pídele las notas A su papá Y se va a dar cuenta Que su papá Por misericordia Se graduó En qué consiste El amor En compartir Nuestros bienes Con los que atraviesan Necesidad Primera Juan 3 17 Si alguien Que posee Bienes materiales Ve que su hermano Está pasando Necesidad Y no tiene Compasión de él ¿Cómo se puede decir Que el amor de Dios Habita en él? Ahí nos la puso Difícil Juan ¿Verdad? Si alguien Que posee Bienes materiales Ve que su hermano Está pasando Necesidad Y no tiene Compasión de él ¿Cómo se puede decir Que el amor de Dios Habita en él? Lucas 10 25 Dice En esto Se presentó Un experto En la ley Y para poner a prueba Jesús Le hizo esta pregunta Maestro ¿Qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Jesús replicó ¿Qué está escrito En la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta El hombre citó Ama al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Bien contestado Le dijo Jesús Haz eso Y vivirás Pero él Quería justificarse Así que le preguntó A Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió Bajaba un hombre De Jerusalén A Jericó Y cayó en manos De unos ladrones Le quitaron la ropa Lo golpearon Y se fueron Dejándolo medio muerto Resulta que viajaba Por el mismo camino Un sacerdote Quien al verlo Se desvió Y siguió de largo Así también llegó A aquel lugar Un levita Y al verlo Se desvió Y siguió de largo Pero un samaritano Que iba de viaje Llegó donde estaba El hombre Y viéndolo Se compadeció De él Se acercó Le curó Las heridas Con vino Y aceite Y se las vendó Luego Lo montó Sobre su propia Cabalgadura Lo llevó A un alojamiento Y lo cuidó Al día siguiente Sacó dos monedas De plata Se las dio Al dueño Del alojamiento Cuídalo Cuídamelo Le dijo Y lo que gaste Usted de más Se lo pagaré Cuando yo vuelva ¿Cuál de estos Tres piensas Que demostró Ese era el prójimo Del que cayó En manos De los ladrones El que se compadeció De él Contestó El experto En la ley Anda Entonces Y haz tú Lo mismo Concluyó Jesús ¿Cómo podemos Saber Que nosotros Somos Buen prójimo Del necesitado Solo hay una manera ¿Cuál es esa? Métase la mano En la bolsa Y ayúdelo Ahora Todos pensamos Que el prójimo Es un extraño Pero yo le pregunto ¿No tienen necesidad Sus hijos? A lo mejor Tienen hambre Y usted no les da suficiente Para que coman A lo mejor Tienen ya La huella Del pie Fuera del zapato Y usted no le compra Para que tenga Su zapato Si El necesitado Es cualquier Persona Pero también Es aquel Que está Adentro De nuestra casa Primera Timoteo 5 8 Dice El que no provee Para los suyos Y sobre todo Para los de su casa Ha negado La fe Y es peor Que un Incrédulo El que no provee Para los suyos Y los de su casa Dice Pablo Que Ha negado Que La fe Y es peor Que Un Incrédulo Señoras Yo que usted Se hubiera pegado Un grito Al cielo En este momento Yo hubiera dicho Predique más de eso Pastor Preach it Brother Preach it Porque este es Un buen momento Para que su marido Le aumente Lo del gasto Algo lenta Mis hermanos Le voy a dar Un tip Invite a su marido A ir a hacer Las compras Un día Y dígale Me acompañas A las compras Y de regreso Hay de todo Pedí lo que querrás Si no logra Que vaya Usted ofrezca Algún incentivo Algo Te voy a hacer El jocón Que te gusta Te voy a hacer La comida española Que te encanta Lo que sea Lo que sea Me voy a bañar Pues Algo Tiene que hacer Usted Para que su Esposo La acompañe Para ir A hacer Las compras Y para que se De cuenta Lo que cuesta Las cosas Hace un tiempo Me dijo un amigo Fíjate vos Que mi mujer Se enfermó Y tuve que ir Al súper Yo no sabía Cómo estaba De cara Todo Yo creí Que la libra De azúcar Todavía costaba Ocho centavos Ay mi hijo Eso era ya En la década De los cincuentas Cuando el pasaje Urbano Costaba Cinco Ahora ya no Pero hay Personas responsables De proveer Para su casa Que no lo hacen Eso es amor Entregar Nuestros bienes Materiales Para que nuestros Hijos Tengan Suplidas Sus necesidades Entregar Nuestros bienes Materiales Para que el Necesitado Que está ahí Más cercano Que ese necesitado Puede ser a veces Su mamá Hablaba con un amigo En esta semana Y me decía Fíjese pastor Que voy a invitar A toda la familia A una comida Y le dije Pero esta vez Les va a contar La comida Doscientos Quetzales Por persona Ahora todos Van a pagar Y el dinero Que se recaude Va a ser Para la abuelita De ustedes Porque hay gente Que llega a ver A la abuelita Y ahí Como te quiero Abuelita Así Pero no le dan Ni Un len Ya cuando usted Ya está viejito ¿Qué es lo que necesita? Medicina Exámenes médicos Y hay quienes Lo único que hacen Es orar Por la abuelita Bueno Si usted tiene fe Y se sana Magnífico Pero si no Dele para que coma Dele para que se vista Es que honrar A padre Y madre Es un mandamiento Con promesa Honra a tu padre Y a tu madre ¿Para qué? Para que te vaya bien En la tierra Y seas de Larga vida Así como honramos A nuestro padre celestial Cuando damos Nuestros diemos Y ofrendas Y él se encarga De bendecirnos Igual debemos Honrar a nuestros padres Y darles Para sus necesidades Si yo fuera papá Hubiera pegado Un brinco En este momento Y hubiera dicho Amén Pastor Sígale dando Porque ese me dijo El tacaño No me da Ni los buenos días Entonces ¿Qué es amor? Amor es Dar Lo que tenemos Para suplir La necesidad De otros Un pasaje más Como diría El charro Con esta me despido Abra usted Su Biblia En Santiago Capítulo 1 Y vamos a leer Del versículo 22 En adelante Santiago 1 22 Ya lo tiene Muy bien No se contenten Solo con escuchar La palabra Pues así se engañan Ustedes mismos Llévenla A la práctica ¿Qué es lo que hay que hacer Con la palabra Que escuchamos? Llevarla a la práctica Dígale a su vecino Pon en práctica Lo que escucha El que escucha La palabra Pero no la pone En práctica Es como el que Se mira el rostro En un espejo Y después de mirarse Se va y se olvida Enseguida De como es Pero quien se fija Atentamente En la ley perfecta Que da libertad Y persevera en ella No olvidando Lo que ha oído Sino Haciéndolo Recibirá bendición Al practicarla Todos queremos Que Dios nos bendiga Y nos decimos Unos a otros Dios te bendiga hermano Dios te bendiga hermano Dios te bendiga En el nombre de Jesús Pero aquí No dice Santiago Quien se fija Atentamente En la ley perfecta Que da libertad Y persevera en ella No olvidando Lo que ha oído Sino Haciéndolo Recibirá bendición Al practicarla Porque las mismas Personas Vienen a la misma Iglesia Oyen al mismo Predicador Oyen el mismo Mensaje Y una Prospera Y la otra Se va Al abismo Porque uno Oye Y practica Lo que oye El otro Oye Y no practica Lo que oye Quiere usted Recibir bendición De Dios Que tiene que hacer Entonces Practicar la palabra Que tiene que hacer Practicar la palabra Versículo 26 Si alguien Se cree religioso Cuanto conocen A alguien Que se cree religioso Lo vio en el espejo Esta mañana No La que si Bueno Si alguien Se cree religioso Pero no le pone Freno a su lengua Vaya Vaya Ahora usted Está diciendo Que bueno Que vino aquel Pero también Es para usted Que bueno Que aquí está aquella Que lo oiga También es para usted Si alguien Se cree religioso Pero no le pone Freno a su lengua Se engaña A sí mismo Y su religión No sirve para nada Aquel que se cree Religioso Pero no le pone Freno a su lengua Su religión No sirve para qué Para nada Su religión No sirve para qué Para nada ¿De qué le sirve? Si no le pone Freno a su lengua Así es que ahora Cuando salga de aquí Y empiece Con el primer chisme ¿De qué le va a servir Su religión? Para nada Si usted se cree Religioso ¿Qué tiene que hacer? ¿Ponerle freno a qué? ¿Ponerle freno a qué? Así porque Somos muy espirituales Y hablamos Y hay quienes son Pero buenísimos Para hacerse Más espirituales Hablan suavecita Se echan su lloradita Levantan sus manitas Y uno dice Que ala Esa sí es Esa sí es santa Dice uno Santa chismosa Santa murmuradora Calumniadora O chismoso Calumniador También También los hay Del Del sexo opuesto Versículo 27 La religión pura Y sin mancha Delante de Dios Nuestro Padre Es esta Atender a los huérfanos Y a las viudas En sus aflicciones Y conservarse limpio De la corrupción Del mundo Atender a las viudas Y a los huérfanos Y Y Conservarse limpio ¿De qué? De la corrupción De este mundo Esta semana Me hacían una entrevista Para un periódico cristiano Pastor ¿Y qué piensa De la corrupción? Ni modo Que le iba a decir Hay que practicarla ¿A qué? No No Jesús dijo Ustedes son ¿Qué? La sal De la tierra Y como sal Una de nuestras Principales funciones Es Detener La corrupción ¿Cuántos han comido Pescado seco? No muy me gusta Y les cuento La verdad Que no es mi platillo Favorita Me gusta más El pescado Al horno Con ajo Relleno de camarones O simplemente Crudo con limón Y sal Pero el pescado seco Necesita refrigeración No ¿Se corrompe El pescado seco? No ¿Por qué? Porque está salado ¿Sabe? Porque usted No se debe Corromper Porque está salado Pero en el buen sentido De la palabra Porque dice Jesús Que nosotros Somos ¿Qué? Y si somos La sal De la tierra Nosotros No Nos Corrompemos Ustedes Son La sal De la tierra Dijo el Señor Ustedes Son La sal De la tierra Por lo tanto No Debemos Corromper Nos Es muy Importante Así Distinguimos Entre los hijos De Dios Y los hijos Del diablo Dice Primera de Juan 3 10 El que no Practica la justicia No es hijo De Dios Ni tampoco Lo es El que no Ama a su hermano Vaya ¿Tiene usted Un hermano Al que no ama? Se pone en duda Si usted es hijo De Dios El que no Practica la justicia No es hijo De Dios Y el que no ama A su hermano Tampoco Así que Mire a su hermano Que está a la par Y dígale Te amo Hermano Aunque le duela Dígale Te amo Y si está Su marido Ahí Que usted Anoche Soñó Con que Lo ahorcaba Dígale Te amo Te amo Que difícil Es a veces Amar al marido ¿Verdad? Es difícil Yo sé Sobre todo Después que usted Le quitó el freno A la lengua Y le contó A su mamá A su hermana A todas las del Cuchubal Y a las de la célula A lloren Por mi marido Porque ese Mi marido es Y media hora Después lo había Desecho Por todas Y lo peor Es que ahora Tiene que amarlo Amé Simplemente Amé Amé A su Hermano Y si lo ve En necesidad ¿Qué? Ya me imagino Algunos Cherengue Cherengue Qué bueno Estuvo Hay quienes Se gozan Del mal ajeno Pero los cristianos ¿Qué tenemos que hacer Con el hermano Cuando está en necesidad? Ayudar Por supuesto Esto no justifica La haraganería Ni justifica El aprovechamiento Tenemos que revisar Bien Si de veras El hermano Está en necesidad Pero si está en necesidad Tenemos que ayudarlo Pongámonos en pie ¿Qué tal si nos tomamos De la mano En un acto De hermandad? Y oramos En este momento Padre nuestro En esto conocerán Que somos tus discípulos En que nos amamos Los unos a los otros Ayúdanos Señor A amar Como tú Nos amaste Y entregar Nuestra vida Nuestros bienes Nuestro tiempo Para suplir Las necesidades De nuestros hermanos Señor Tú nos has amado A pesar De ser pecadores Ayúdanos a amar Señor A pesar De las ofensas Que nos hacen Ayúdanos a amar A pesar de La lengua desenfrenada Que a veces Nos hiere Ayúdanos a amar A nuestros hermanos Siempre Y que el mundo Vea Señor Que nos amamos Para que sepan Que somos tus hijos Ayúdanos Señor Danos el poder De tu santo espíritu Necesario Para producir Ese fruto Del espíritu Que es amor Y ser amables Los unos con los otros Gracias por perdonar Nuestros pecados Señor Bendice a tu pueblo Y así como estamos Unidos por las manos Que estemos unidos Por el corazón Por el amor Por el amor Por la fraternidad Y ahora Señor Te pido Si hay aquí Alguno entre nosotros Que todavía No ha Reconocido a Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Y quiere experimentar Y quiere experimentar Ese amor Tuyo Dios Ese amor Que va dirigido Al mundo Al pecador Y está dispuesto A dar a su hijo Unigénito A Jesús Por salvarnos A los pecadores Que hoy pueda Señor Recibir de ti Esa salvación Y ese perdón Y mientras cantamos Este hermoso canto Podemos soltarnos De las manos Un momento Y si hay alguien Que necesita Del amor de Dios Del perdón de Dios Le pido Que salga De su lugar Y venga al frente Y vamos a orar Por usted Venga Pase al frente Si está arriba En el palco Salga de su lugar Y pase allí A la baranda Y vamos a orar Por usted Gracias Y Te 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 Amén. 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 ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Salga ahora mismo de su lugar y venga. Si no lo hay, vamos a orar por estos que están aquí al frente. Favor de hacer conmigo esta oración de fe y decir en voz alta, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Fue sepultado y fue resucitado y ahora está sentado a la diestra de Dios, Padre, y vive en mi corazón. Toma mi vida, Señor. Transfórmame en un Hijo de Dios obediente a tu Evangelio. Líbrame, Señor, de todo temor, de todo vicio, de todo pecado. Y hazme un Hijo tuyo por la fe en Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Por favor, acompáñenos un momentito por este lado. Queremos darles unos breves consejos antes de despedirnos. ¿Qué tal si antes de irnos le damos un abrazo que está cerca de nosotros y le decimos, te amo, mi hermano? Y si usted vino peleando con el que está allá a la par, reconcíliese. Este es el momento de ponernos a cuentas unos con otros y de amarnos. Y salir de aquí con paz, con bendición en nuestros corazones. El Señor les guarde de todo mal y la paz de Él esté sobre ustedes. Vayan con Dios, mis queridos hermanos. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info arroba frater punto org o visítenos en nuestra página de internet www.frater punto org Ciudad de Guatemala ¡Gracias por ver el video!